hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a estar mostrando una plataforma para aprender inglés de forma gratuita y que les va a servir muchísimo si viven en eeuu o planean ir a vivir a eeuu y a través de algún familiar o a través de cualquier forma ustedes van a obtener la ciudadanía americana muy pronto ya que esta plataforma llamada usa y veros tiene diferentes tipos de cursos pero se especializan mucho en un tipo de curso para los ciudadanos y las personas que quieren convertir en ciudadanos americanos ya saben ustedes que para la ciudadanía americana tienen que hacer un examen de ciudadanía no sólo de que sepan inglés sino que también de cosas como la historia de eeuu el himno muchas cosas que hay hay otros tipos de exámenes para ciudadanía americana que les muestra eso les enseña eso de la historia más que todo de eeuu el himno y esas cosas que debe saber todo ciudadano y éste se especializa pues en cursos de inglés específicamente para personas que van a sacar la ciudadanía americana esta es la página oficial la página oficial es usa y león punto o el eje y aquí le va a aparecer esta pues esta home page donde ustedes se van a registrar en el caso ya se ha registrado yo aquí en esquina y me registré con un correo de los correos electrónicos de gmail que tengo ustedes se pueden registrar de la misma manera sólo colocan para registrar sólo hay que colocar un correo electrónico el nombre del apellido y asignar una contraseña la contraseña que ustedes quieran colocar en la parte de aquí abajo les muestra los diferentes tipos de cursos que hay como les decía pues es una página web gratuita y obviamente al ser gratuita les va a aparecer en cada cierto tiempo le va a aparecer algunos anuncios en la pantalla en su navegador porque al ser gratuita al igual que duolingo pues tienen que generar dinero de alguna forma y ya que no nos cobran a nosotros pues lo hacen a través de publicidad esta página no decía se especializa en eso en aprender inglés y prepararse para la ciudadanía de los eeuu aquí se puede practicar el inglés oral y lectura escritura y también obviamente la comprensión auditiva para comprender o dicen la gramática y el vocabulario ahora incluso pueden prepararse también para su entrevista de naturalización para convertirse en ciudadano de los eeuu y usa y leones es una forma muy popular para aprender en línea desde 2008 se comenzó esta página web y se lanzó originalmente con más de 10 millones de adultos en todo el mundo han visitado este este sitio web o lo han gustado este sitio web de USA Learners bueno en la página yo le voy a dejar esta página en la descripción del vídeo en la página de la información que muestra esta página de USA Learners dice que pues que la gente que porque la gente le gusta utilizar esta plataforma y bueno pues principalmente yo también creo una que porque gratis creo que todos andamos buscando principalmente los latinoamericanos que queremos aprender inglés andamos buscando plataforma y bueno pues los latinoamericanos que sean gratis que sean muchas veces lo que se paga es mejor pero todos andamos buscando gratis porque casi nadie quiere pagar por lo menos en un comienzo nadie quiere pagar pues una membresía o una versión premium y ese creo que es el principal motivo para que utilicen USA Learners y la otra es porque por estos cursos que les digo de la ciudadanía americana nos los cursos en inglés para principiantes intermedio incluyen cientos de vídeos educativos que les enseñarán inglés americano de estados unidos o USA Learners también tiene miles de actividades de aprendizaje de inglés y pruebas que permiten saber inmediatamente si su respuesta es correcta estos son los cursos como les decía aquí en la parte de abajo yo aquí les voy a dejar esta página para que ustedes la vzcan en la descripción aquí hay varios enlaces o links según lo que ustedes quieran aprender está English Speaking obviamente lo que queremos es hablar practicar o aprender más a hablar a lo mejor muchas veces hay muchas personas que comprenden que en internet pues hay muchos memes sobre eso que son pues de que hay personas que dicen que son como los perros no sé, en una forma pues de chiste de que hay muchos perros que entienden pero no hablan entonces hay muchas veces que en inglés nos pasa que entendemos lo que nos dicen pero no podemos hablar, entonces este curso de English Speaking es perfecto está English Vocabulary English Grammar English Pronunciation, English Listening English Reading si lo que queremos es leer Writing para escribir y Life Skills en English aquí pueden comenzar estos enlaces para el comienzo les va a servir muchísimo muchísimo perdón esto es para registrarse aquí para logrearse si ya están registrados en la plataforma si quieren saber más de lo que yo les estoy explicando en este video o sienten que no me han entendido lo que yo les he querido explicar sobre esta plataforma pues aquí están los enlaces para saber más que es USA Learns cómo puedo comenzar a aprender gratis inglés aquí en esta plataforma cómo puedo estudiar los cursos de inglés y aviso para maestros de cómo enseñar inglés y aquí acerca de la ciudadanía americana aquí está About This Course información sobre este curso y compartir este curso también para que lo compartan con familiares, amigos que tienen la posibilidad de convertirse en ciudadanos americanos aquí hay más cosas sobre la plataforma el uso de las políticas para desarrolladores a lo mejor la plataforma también para los que son desarrolladores programadores tienen algunas APIs o algo que les puede servir cursos de inglés políticas de privacidad y todo eso y aquí están los cursos que los cursos van dependiendo obviamente como en toda academia inglés dependiendo el nivel que ustedes tienen aquí está el First English Course que me imagino que es lo más básico como para principiantes está el Second English Course que pues yo supongo que es para un nivel un poco intermedio está el curso de practicar inglés y leerlo y aquí está uno de los cursos para mí el más popular de esta plataforma que es el curso para la ciudadanía estadounidense para que está enfocado en ese aspecto y está el curso English One Plus y está este Skills for the Nursing Assistant que viene siendo como pues habilidades para las asistentes de doctora o enfermera mejor dicho y está este otro curso que llama Access America que viene siendo pues para personas que van a vivir en Estados Unidos o que ya viven en Estados Unidos les va a servir muchísimo por ejemplo aquí dice Start This Class le damos clic en todos los cursos dice Start This Class y ustedes comienzan ahí para ir directamente al curso aquí muestra aquí muestra el curso dice NEN y están cuatro cursos dice pasos para comenzar con la ciudadanía americana está el N400 aplicación y naturalización en la entrevista de la naturalización y la aplicación del N400 está cívica lectura y escritura práctica de lectura y escritura cívica y tu entrevista y nueva ciudadanía entonces nosotros le damos clic en uno de estos y me sale esta opción entonces le vamos a dar Start Now y me redirige a otra página y ahí me está redirigiendo como les decía pues ahora estos cursos de la ciudadanía americana son recientes en esta plataforma que se han enfocado en esto puedes aprender este idioma inglés y como les decía las habilidades que se necesita para aprobar su examen de ciudadanía estadounidense aquí en este caso en este curso van a aprender sobre los pasos para convertirse en ciudadanos en los Estados Unidos como responder a preguntas como su aplicación N400 que ahí se los mostré que ahí está ese video o ese curso practicará para las pruebas de civismo lectura y escritura y se van a preparar para la entrevista de naturalización y nueva ciudadanía USA Learns guarda sus clases y su puntuación para que usted sepa dónde empezar la próxima vez que inicie sesión que creo que casi todas las plataformas hacen eso y con USA Learns usted puede estudiar en cualquier lugar y en cualquier momento pues una plataforma online no necesitas ir a ningún lado en tu casa o en tu teléfono a cualquier hora lo puedes hacer y pues esta plataforma es la manera perfecta para que usted pueda aprender inglés en línea es fácil y es gratis entonces vamos a darle continuar aquí al curso que entramos me dice que tengo que agregar una extensión pues vamos a probar a ver si la podemos agregar bien ya instalada cualquier cosa que les pida alguna extensión en Chrome o cualquier cosa de esas que les pida entonces ya ahí podremos ingresar a los cursos entonces como les decía en la parte en la sección o en el curso de ciudadanía americana hay como cuatro cursos diferentes entonces ingresamos en cualquiera de ellos entonces pueden ingresar en este de para la entrevista la naturalización y la aplicación del N-400 pero pueden ingresar en cualquiera de los cuatro ustedes y cada uno de esos tiene una clase diferente por ejemplo en este caso este tiene 11 clases vamos a ingresar en la primera que es la introducción la unidad de introducción y en la parte de introducción la unidad de introducción me sale entre videos aquí sale el signo de video y aquí se les mira la parte el progreso que ustedes llevan yo aquí había empezado el video entonces por eso tiene un poquito de azul entonces vamos a ver la primera parte que dice overview y cuando se va en la parte de overview les aparecen dos opciones que es ver el video que es lo más recomendable obviamente ver el video instala opción de read text que ustedes pueden leer ver el texto pero sería bueno hacer las dos cosas pero lo recomendable es ver el video y el video es de youtube son videos de youtube si ustedes lo pueden ver y aquí está activada la opción de subtítulos entonces los subtítulos están siempre en inglés pero me imagino que alguien que está en el punto de convertirse o naturalizarse en ciudadano americano ya tiene un nivel por lo menos mínimo intermedio de inglés entonces obviamente va a comprender porque muchas veces pues cuando nos hablan inglés no comprendemos al 100% pero si no comprendemos con el listening leemos aquí y obviamente ya leer y al escuchar vamos a comprender mucho mejor porque no hay subtítulos en español o los subtítulos en inglés pero como les digo alguien que está en este punto de convertirse en ciudadano americano ya tiene que tener por lo menos un nivel intermedio la segunda clase check your understanding lo mismo aquí les aparece un video y aquí si ya le empiezan a hacer preguntas que ustedes van a contestar por ejemplo aquí les pregunta el oficial les va a preguntar muchas preguntas acerca de mi N400 falso verdadero en que le colocó true que es verdadero y así vamos a ir contestando preguntas de acuerdo al video y aquí donde dice score aquí va a ir saliendo la puntuación si ustedes contestaron bien o mal y así son todos los cursos no me voy a meter en cada curso porque el video pues se va a hacer muy largo y al final todo es lo mismo este curso está dentro del curso de ciudadanía americana dentro del curso específicamente de entrevista de naturalización y aplicación del N400 y como les digo en el curso de ciudadanía americana hay cuatro cursos diferentes está también la entrevista para convertir para ser nuevo ciudadano entonces ahí también ustedes se meten hay diferentes clases y lo mismo se ingresan en una de las clases y ahí empiezan a ver los videos que hay si les hacen preguntas empiezan a ver las puntuaciones y cosas así entonces bueno ya en conclusión esto era lo que les quería mostrar esta plataforma USA Learns hay muchísimas plataformas en línea para aprender inglés yo he hecho muchos videos en mis dos canales de YouTube pero tengo más videos sobre plataformas de inglés en mi otro canal de YouTube entonces al final de este video les voy a dejar pues algún video recomendado les voy a dejar aquí en la parte de abajo en mis redes sociales y en el enlace de mi otro canal de YouTube para que vayan a ver allá también muchos videos de plataformas de inglés que tengo esta la recomiendo mucho por dos razones una que es gratuita y por eso la recomiendo mucho y otra que tiene estos cursos especializados para personas que van a convertir en ciudadanos americanos que muy pocas plataformas o la verdad yo ninguna he visto que lo tiene solo esta entonces en esos dos aspectos para mí es muy buena hay otras muy buenas también o incluso mejores que esta pero en esos dos aspectos esta la recomiendo que es gratis y por el curso de ciudadanía americana espero que el video les haya servido si les ha servido regalarme un me gusta compartir el video suscribirse a todos si no se han suscrito y activar la campanita si me están viendo en Facebook en TikTok darle seguir al canal o al perfil y nos vemos en un próximo video un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!